Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena sus almas, con alegría Estos ojos negros me cautivaron, estos ojos negros me cautivaron Pasando la noche y en la mañana se robaron todo de mi corazón Pasando la noche y en la mañana se robaron todo de mi corazón No sé qué te pasa volver a tu amor, no sé qué te pasa volver a tu amor Vivo enamorada de tu corazón, siempre de mi vida, llename tu amor Vivo enamorada de tu corazón, siempre de tu vida, llename tu amor Amorito, vivo enamorada de ti, no sé qué me pasa cariño Vayan por bien, saludos para todos mis hermanos ecuatorianos, las de Norteamérica Gracias por el cariño, gracias por esa confianza, gracias Padre Dios y público maravilloso Gracias a ustedes, seguimos adelante Pasando la noche y en la mañana se robaron todo de mi corazón, siempre de mi vida, llename tu amor Pasando la noche y en la mañana se robaron todo de mi corazón, siempre de tu vida, llename tu amor Esos ojos negros me cautivaron Ay, chalitos, vamos, panitos, con cariño Para todos ustedes, mis amores Que suenan las palmas arriba Vamos, las palmas arriba, las palmas arriba Eso, con alegría Si tú me quedes solito, aquí ya me quedaré Si tú ya no me lo quieres, muy lejos yo me iré Si tú ya no me quieres, muy lejos yo me iré Si ya no me quieres, muy lejos me iré Te dejaré Para que seas feliz, solito ¡Va, va, vanito! Arriba, 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 arriba estos ánimos Amores como el tuyo, no quiero tener Amores como el tuyo, no quiero tener Amores, traicioneros ¡Qué mentiroso! ¡Capa, ya vino! ¡Va a encontrar saludos para María, Pauzo, Chomis, para Moisés, Morocho, la familia Morocho! ¡Mil gracias por el cariño! Amores como el tuyo, no quiero tener ¡Ay, generalita, te vas a morir! ¡Ay, generalita, te vas a morir! Amores como el tuyo, no quiero tener Amores como el tuyo, no quiero tener ¡Ay, generalita, te vas a morir! ¡Ay, generalita, te vas a morir! ¡Eso, como baila la señora por allá! ¡Eso, dando esa guertita! ¡Qué bonito! ¡Ay, generalita, te vas a morir! ¡Ay, generalita, te vas a morir! ¡Ay, generalita, te vas a morir! ¡Eso, cariño, y que viva la churonita! ¡Eso! ¿Dónde están los de votos del patrón San Miguel? ¡Cávito! Maldito que no se cumpla, maldito que va a durar Mañana llega la muerte y todo se va a terminar Maldito que no se cumpla, maldito que va a durar ¡Lecuador pandemia querida! Maldito que no se cumpla, maldito que va a durar Mañana llega la muerte y todo se va a terminar Me he dicho que no se cuesta, me he dicho que va a durar Mañana llega la muerte y yo se va a terminar Vamos las palmas arriba, que suene, que suene, que suene Con alegría